Sí, salió un despacho por unanimidad de la Comisión de Medio Ambiente y llegó al recinto y el recinto también la aprobó por unanimidad a esta ordenanza. Esto había nacido el año pasado a través de una banca participativa de integrantes de la Asamblea por la Agroecología en Mercedes. Ese proyecto en la Comisión se fue trabajando con integrantes del INTA, con el Departamento Ejecutivo, con todos los bloques y también con ingenieros agrónomos. Se vino haciendo distintas reuniones, tratando de evacuar dudas y bueno, se llegó a un punto final, a una redacción que la verdad que creo que es el puntapié inicial en este momento para, como digo yo, poder lograr un mundo mejor, para poder tener alimentos más sustentables, respetar un poco el ecosistema y creo que es un paso adelante que va a llevar tiempo su implementación, pero bueno, esto de fomentar la producción a través de la agroecología creo que es muy interesante. ¿Cómo está barajada el tema de los agrotóxicos dentro de esta ordenanza? Bueno, a ver, todo está regulado también por lo que es de la ley, todos sabemos que hay cuestiones que son reguladas a través de esta ley que uno no puede con la ordenanza modificar. Lo que hace esta ordenanza es tratar de fomentar la producción con este sistema de agroecología. Se crea dentro de la dirección de producción un departamento de agroecología, un consejo consultivo que va a estar integrado por un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, uno del departamento ejecutivo, de una universidad nacional y también de tres representantes de la asamblea de agroecología que tienen que estar, no de la asamblea, sino del sector agroecológico, que tienen que estar representados tres rubros, el ganadero, el agricultor y el horticultor, porque hay diferentes variantes. Entonces, ese consejo consultivo va a trabajar distintas cuestiones que se vayan presentando. También se va a crear una partida dentro del presupuesto que habla que va a ser el 0,1%, seguramente se implementará a partir del presupuesto del año que viene. Pero este es un paso adelante, como te decía recién, para tratar de lograr un cambio cultural y también de la manera de producir y de comercializar todo tipo de productos. Hoy en el mundo todo esto está avanzando. Es más, hay muchos productos que no pueden ingresar al mercado europeo o a distintos mercados del mundo por el tipo de producción que tienen. Entendemos que va a llevar mucho tiempo. Es un tema por una cuestión de rentabilidad, por una cuestión de producción, por los tiempos en que se dan. Pero bueno, creo que no va a ser algo inmediato, pero sí a futuro. ¿Esto también implica una toma de conciencia para el ciudadano común? Yo creo que sí. Y creo que en ese sentido el Consejo Deliberante estuvo a la altura de las circunstancias en el sentido de haber escuchado a todos esos actores y haber tomado una decisión que acompaña esa iniciativa, que vuelvo a insistir, fue de los integrantes de la Asamblea por la Agroecología. Y bueno, creo que ellos mismos nos hicieron tomar conciencia de lo importante que es este pequeño paso, porque no es una ordenanza que va a prohibir cierta producción. No, no. Va a fomentar la otra producción. Hasta hay un capítulo en el cual se habla de la posible eximisión de tasas a quienes, o reducción de tasas para quienes produzcan de esa manera, porque bueno, vamos a tener un mundo mejor, ¿no? Gracias.